Ready? Let's go! Round One Me gusta como tú lo meneas Muévete ese fan-fan y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Round Two Me gusta como tú lo meneas Mi dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese fan-fan y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Round Three Dámela, dámela bien rita Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Mi dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Left leg king Right leg king Shaku shaku king